En la mañana de hoy se produjo un accidente de tránsito próximo al cruce de Honduras de la provincia de Samaná, donde una patana impactó una vivienda al perder los frenos. Yo vi cuando el camión pasó, me pasó por el lado, estaba por la calle con el niño mismo, cuando el camión pasó es cuando le dio la paz. Cuando bajé, me pasó a la señora, tirada de la calle, y luego encontré una otra de las personas. El accidente pasó eso de 10 y media a 10.45 más o menos. Entonces cuando oí el impacto, yo me mandé para adentro, porque esto se llenó de cemento así. Y luego volví a salir, ya el señor se hubiera metido. Al lado quedaba una casa, que era la casa de nosotros, de sucesión. Lo que pasó es que había un colmado al lado, que era de la señora, la señora estaba ante las puertas. Había un niño alante de la puerta, una señora también, comprando. El señor se tiró primero, se tiró y el camión se descontroló. Corrió para este lado y había una señora comprando en el colmado. Y al instante que ella salió, la señora que la despachó, que era la dueña del colmado, ahí me metió el camión, entró y hizo el desbarate. La señora Juanita Grín Jerónimo y su nieto Rodrigo Ceballos, de dos años, fallecieron al instante tras ser impactados por una patana cargada de provisiones. Mientras Evarito Reyes, Juana Severino y Jorge Aracena resultaron heridos. Él entró en el colmado allí y se barató parte de la casa de enfrente. Ahí se enteró. La entrada de la ciudad será lo mismo diario, que cada rato un accidente, cada rato un accidente. La columna vuelve a la entrada, a ver a la calle, a ver a los niños. Miren, miren ese pedacito de calle, cómo está. Queda demasiado estrecho, que vienen dos vehículos, uno subiendo y uno bajando. ¿Cómo uno defiende al otro? Según informaciones dadas por personas que presenciaron el hecho, el conductor de la patana se vio en la obligación de abandonar luego de comprobar algunos desperfectos mecánicos. En un reporte exclusivo desde Samaná, para InfoTDN, Pedro Javier.